Muchas gracias por seguirnos en la asociación de Juan Pablo Duarte. La asociación de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Ante la evidente determinación del oficialismo de asaltar la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores y Promesoras para ponerla a su servicio y colocar al Magisterio en un estado de indefensión las corrientes magisteriales Eugenio María de Hostos y Juan Pablo Duarte anunciamos al Magisterio Nacional la intención de participar unidas en las elecciones municipales y nacionales de la ADP a realizarse este 9 de octubre de 2024. Consideramos que todas las fuerzas democráticas que hacen vida en el seno del sindicato debemos en esta especial coyuntura unificarnos para detener ese despropósito y asegurar que la ADP salga de este proceso más fuerte e independiente del patrón para frenar las acciones sistemáticas de golpeo de las autoridades a la clase magisterial. Ambas corrientes magisteriales deploramos las ofertas indecentes y el acoso a que funcionarios del gobierno, del poder legislativo, de los gobiernos locales, están sometiendo a nuestros maestros, a maestros y maestras con la pretensión de torcer su voluntad. La intención de asalto del ADP por parte del oficialismo amenaza la conquista más importante del Magisterio y por tanto reclama la unidad de todos los que valoramos la necesidad de preservar el instrumento de lucha del Magisterio, la ADP. Nuestras corrientes son conscientes de la contribución que el sindicato docente puede y debe hacer para articular con otros colectivos sociales un movimiento social robusto, innovador e integrador que enfrente las políticas neoliberales que afectan a los sectores más empobrecidos y a la propia clase media del país. El presente gobierno actúa a sus anchas y necesita el contrapeso que frene el propósito de despojar a los maestros y maestras de conquistas tan importantes como su fondo de pensiones y de complacer los deseos de sectores empresariales de apoderarse de los recursos del 4% en detrimento de una educación pública de calidad para todos y todas. Las acciones del oficialismo orientadas a tomar el control del sindicato son evidentes, pero no tenemos dudas de que la concreción de la intención de alianza que anunciamos hoy aglutinará las fuerzas necesarias para impedir este peligroso despropósito gubernamental hacia este objetivo. Un equipo integrado por ambas corrientes trabaja en la construcción del consenso en torno a la plataforma programática que sustentará la unidad que procuramos. La unidad de propósitos y de acción que estamos construyendo derrotará al patrón y sus aliados y permitirá que surja una dirección nacional y local con nuevos ríos y una visión comprometida con la defensa de la educación pública de calidad y capaz de arrancarle al patrón las reivindicaciones negadas. Por ambasión de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y la corriente magisterial Juan Pablo Duvaldo. Ante la evidente determinación del oficialismo de asaltar la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras para ponerla a su servicio y colocar al magisterio en un estado de indefinición las corrientes magisteriales Eugenio María de Hostos y Juan Pablo Duarte anunciamos al magisterio nacional la intención de participar unidas en las elecciones municipales y nacionales de la ADP a realizarse este 9 de octubre de 2024. Consideramos que todas las fuerzas democráticas que hacen vida en el seno del sindicato debemos en esta especial coyuntura unificarnos para detener ese despropósito y asegurar que la ADP salga de este proceso más fuerte e independiente del patrón para frenar las acciones sistemáticas de golpeo de las autoridades a la clase magisterial. Ambas corrientes magisteriales deploramos las ofertas indecentes y el acoso a que funcionarios del gobierno, del poder legislativo, de los gobiernos locales están sometiendo a nuestros maestros, a maestros y maestras con la pretensión de torcer su voluntad. La intención de asalto del ADP por parte del oficialismo amenaza la conquista más importante del magisterio y por tanto reclama la unidad de todos los que valoramos la necesidad de preservar el instrumento de lucha del magisterio, la ADP. Nuestras corrientes son conscientes de la contribución que el sindicato docente puede y debe hacer para articular con otros colectivos sociales un movimiento social robusto, innovador e integrador que enfrente las políticas neoliberales que afectan a los sectores más empobrecidos y a la propia clase media del país. El presente gobierno actúa a sus anchas y necesita el contrapeso que frene el propósito de despojar a los maestros y maestras de conquistas tan importantes como su fondo de pensiones y de complacer los deseos de sectores empresariales de apoderarse de los recursos del 4% en detrimento de una educación pública de calidad para todos y todas. Las acciones del oficialismo orientadas a tomar el control del sindicato son evidentes, pero no tenemos dudas de que la concreción de la intención de alianza que anunciamos hoy aglutinará las fuerzas necesarias para impedir este peligroso despropósito gubernamental hacia este objetivo. Un equipo integrado por ambas corrientes trabaja en la construcción del consenso en torno a la plataforma programática que sustentará la unidad que procuramos. La unidad de propósitos y de acción que estamos construyendo derrotará al patrón y sus aliados y permitirá que surja una dirección nacional y local con nuevos bríos y una visión comprometida con la defensa de la educación pública de calidad y capaz de arrancarle al patrón las reivindicaciones negadas.